Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que nos proponemos estudiar textos y temas de la tradición marxista. El día de hoy vamos a estar estudiando un acontecimiento histórico que conmovió a Europa y a gran parte del mundo, un momento en el cual estudiantes y trabajadores de París, pues conmovieron las calles de París, removieron las calles de París. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Gracias, Ira. Hoy vamos a hablar sobre el mayo francés. Para eso estamos con Eduardo Rote, quien vivió muy de cerca todos estos acontecimientos y nos va a comentar no solo su experiencia, sino sus reflexiones sobre estos hechos que ya cumplieron 50 años y siguen avanzando en el tiempo. Van a cumplir 51 años ahora. Es un momento importantísimo en la historia del siglo XX y generalmente en toda la historia del movimiento obrero mundial en que reaparece el proletariado en la historia. Hoy en día la gente lo recuerda en los medios como los estudiantes de París, en la revuelta estudiantil, pero en realidad eso fue nada más que el principio. Fue una huelga general en Francia de 3 millones y medio, 4 millones de obreros sin sindicatos y en peleados con los sindicatos libres como en contra de, no solamente en contra por reivindicaciones particulares, sino en contra del Estado y en contra en general de la vida que se vivía en ese momento y que va a cambiar un poco el mundo antes de mayo del 68 y después de mayo del 68. Bueno, vamos a contextualizar un poquito, ¿no? Estamos hablando del final de los años 60 y precisamente de un año donde hubo un montón de acontecimientos extraordinarios. Creo que es importante plantear en nuestro contexto que en el mayo del 68 pues no fue la única revuelta estudiantil lo particular, lo que es muy interesante del mayo del 68 es que no solamente fue en París una revuelta estudiantil, sino que precisamente se dio esa integración entre los trabajadores, entre los obreros y los estudiantes. Pero nos gustaría entrarle un poquito más a ese contexto, a ese contexto político y luego después de eso pues le entraríamos a las perspectivas que se van desarrollando en aquel momento. Una de las cosas que marca mayo del 68 es que rompe con una tranquilidad en el mundo, rompe con una imagen de un mundo que estaba siendo presentada por los medios, todo el mundo vivía. Después de la Segunda Guerra Mundial los imperios empiezan a deshacerse, empiezan las guerras coloniales. Toda África se revuela, hay Tanganyika, Tanzania, Kenia, Argelia, las colonias francesas, Indochina. En todos lados hay revueltas y revueltas nacionalistas como el caso del Canal del Suez con la revuelta de los egipcios. También hay revueltas obreras, la revuelta del 53 en Berlín de los trabajadores de Berlín Este, la parte obrera del CEPEL que era la región obrera de Budapest dentro de la revuelta húngara y algunos fenómenos. Y también había algunos destellos estudiantiles, pero mucho más cerca del 68 en el caso de México, la masacre en Tartelolco. En Italia el año anterior los estudiantes habían tenido una violentísima lucha con la policía. Había inquietudes que se movían en el mundo socialista, que era particularmente en Chicoslovaquia y en Alemania. Todo eso estaba conformado, pero todos los que hablan de mayo del 68 dicen que fue una explosión imprevisible, ¿no? Era previsible. Hubo quien la previó, sino que la describió y explicó por qué. Y el por qué era porque después de la guerra nos presentaron un mundo que era el mundo de la abundancia. Estados Unidos producía el 80% de los productos de consumo en el planeta. Entonces todo el mundo ahora tenía carro, la FIA, la Volkswagen, la Datsun. Es decir, todos los países producían vehículos, todo el mundo podía tener un carro. El sueño americano se lo va viendo a los europeos. Entonces todo el mundo tenía un carro y como todo el mundo tenía un carro y tenía una casita, se suponía que el mundo se había acabado, la gente decía que Marx se había equivocado, no había proletarización. Los hombres ya eran todos muy simpáticos, muy contentos con lo que pasaba, la abundancia y el consumo era general. Y los historiadores decían, bueno, se acabó la revolución, no hay más revolución. Es más, el capitalismo ya no se llamaba capitalismo, se llamaba la libre competencia, la libre empresa. Todos tenían que decir, era un mundo de la felicidad aparente. Ese mundo de la felicidad aparente lo va a romper el rayo de mayo del 68. Claro, hay señales previas, como dije, estudiantiles y huelgas salvajes y algunos problemas que había en Europa, el problema de los vascos, el problema de los irlandeses. Pero mayo va a ser el rayo que va a demostrar eso. ¿Cuál es la situación de descontento que se ve venir y que incluso los situacionistas, para decirlo, lo ven? Que hay una abundancia, un desarrollo tecnológico increíble y la vida sigue siendo la misma. Es decir, aumenta el consumo y la insatisfacción crece. Como decían en esa época, un mundo en el cual el peligro de morirse de hambre ya se cambia por la seguridad de morirse de aburrimiento y de fastidio, en la rutina de la televisión, la casa, el tres metros, el trabajo, no sé qué. Una insatisfacción general es porque la sociedad tiene recursos para transformar la vida y no lo hace. Seguimos en lo mismo. Y esa juventud que era la juventud que se suponía conformista de repente, empieza a expresar, porque tiene los medios de expresarlo, la inquietud general. Y así es como está ya la revuelta de Nanter, la revuelta de Nanter. Y cuando van a reprimir, van a juzgar... Nanter, una universidad también en París. En París. Que era la universidad moderna, tipo campus, tipo de Estados Unidos, gringa. La revuelta de Nanter, que la hacen los radicales de Nanter, prosituacionista, por cierto, van a ser juzgados en un local de la universidad cerca de la Sorbora. Alguien dice, viene a la derecha los fascistas que vienen a atacarnos. La gente empieza a romper los muebles para armarse de palo, para defenderse. El señor que está ahí, el rector, ve eso y se asusta por sus muebles, llama a la policía, viene la policía. Como había mucha gente que había venido de la universidad a apoyar, entran a piedra con la policía, la policía reprime, y se forma un lío y empiezan los saqueos en París, saqueos en el barrio latino. Y luego la gente se refugia y ocupan la Sorbona. Y ahí empieza el proceso estudiantil. Hay como un, digamos, no solo efectivamente toda la situación de consumo y de aparente bienestar, toda esta idea que se estaba vendiendo, sino también una situación bélica, ¿no? O sea, una situación de guerra que estaba relacionada con la propia guerra de Argelia, la independencia de Argelia, que había demostrado la virulencia y la violencia con la que Francia podía atacar a otro después de haber vivido los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido los creadores de la libertad, la fraternidad y la solidaridad, todas aquellas banderas por las que Francia era famosa. Después ocurren todos los crímenes y toda la violencia con la que el Estado francés estaba atacando al pueblo argelino. Y eso produce también toda una profunda crisis existencial y de dolor dentro de la sociedad francesa. También ver que te vendías de una manera, pero que la violencia con la que atacabas, la violencia colonial, va produciendo toda una... va mellando. Después la guerra de Vietnam también estaba sucediendo toda una crisis de la juventud en Estados Unidos, la juventud en Francia, que ven estas situaciones de guerra y que eso se suma a toda la situación material de aparente, de falso crecimiento con una crisis de un mundo en el cual yo estoy consumiendo en Europa, pero la misma Europa está masacrando a los pueblos en otros lados. Estaba como esa contradicción latente allí. En la guerra de Vietnam, bueno, ya la guerra de Vietnam había terminado, y en China también quedaba la guerra de Vietnam, y la guerra de Vietnam era un tema general. Igualmente, los movimientos revolucionarios en América Latina, los movimientos de la guerrilla. El Che Guevara en Europa era una imagen adorada por todo lo que era el movimiento estudiantil. Que fue asesinado un año antes del año en el que estamos hablando de los acontecimientos. En la Sorbona, que estaba ocupada y que estaba en asamblea permanente, ahí estaban todas las clases de estudiantes, no estudiantes, gente de los barrios, había muchos muchachos de los barrios. Ahí había un comité que se llama el Comité enrayé situacionista, que en furibundo o rabioso y situacionista, que eran gente muy radical, ellos lanzan la consigna en volante, que tiran al patio desde arriba y a la calle, que es ocupación de fábrica, llamándolo ocupación de fábrica y formación de consejo obrero. Crimin, que era el dirigente de los trotskistas, sube por la escalera diciendo que era uno irresponsable, que cómo se les ocurre eso, y lo bajaron a patadas y a golpes por la escalera y ahí se acabó. Pero efectivamente, dos o tres días después, los jóvenes obreros de las fábricas, que ya no eran aquellos viejos obreros de toda la vida, de la élite, sino juventud, juventud de barrio, esos jóvenes paran las fábricas y empieza la primera etapa de paralización de fábricas en París, que son como tres millones y medio de personas. Luego el movimiento ocuparía unos diez millones de personas, no se sabe muy bien, ocho o diez millones, toda Francia se va a paralizar. ¿Y qué comienza? Y ahí el movimiento deja de ser, no deja de ser, sigue siendo un movimiento estudiantil, pero ya los estudiantes pasan a un segundo plano. Ahora es un movimiento social y un movimiento obrero, todo mezclado, es una cosa generalizada. Empiezan a ocuparse locales, se ocupan los teatros, el eslogan era, cuando las asambleas burguesas se devuelven un teatro, los teatros tienen que, nacionales, tienen que volverse asambleas populares. Se ocupan los teatros, se ocupa todo. Y los servicios son paralizados, no había metros, no había trenes, no había nada. Es un proceso bien interesante, una sociedad era que se paraliza y que empiezan a, cada todo el mundo a reivindicar. Tú, por cierto, llegaste a París, por eso es justo al principio, ¿no? Sí, en el principio. Y además, bueno, si nos pudieses explicar esa entrada en París y también has mencionado el movimiento, a los situacionistas, quizás para la gente que nos escucha, explicar un poquito qué fue el situacionismo en aquel momento, que no era nuevo y que además venía planteando que se venía lo que se venía. Bueno, quienes me invitan a mí, que me informan, mira, yo lo veo en la prensa, porque toda la Europa está escandalizada por lo que había pasado en París, que me dice, vente, que aquí la cosa está buena, son los situacionistas. El movimiento situacionista, no hay situacionismo, porque uno es un conjunto de ideas, es simplemente una acción. El movimiento situacionista es una organización revolucionaria, originaria del campo del arte, eran artistas radicales, que luego se dan cuenta que hay que cambiar el mundo. Y la idea de ellos es, si el hombre, como decía Gasset, son sus circunstancias, bueno, vamos a crear circunstancias. Si el hombre es producto de las situaciones, vamos a crear situaciones, vamos a ser situacionistas. En ese sentido, ya esa gente está denunciando desde el año 60, esta sociedad no sirve, esta sociedad ha llegado a un límite en el cual su capacidad no corresponde a las necesidades humanas, el proletariado sabe que no puede esperar nada del capitalismo y que no puede esperar nada de la representación sindical, bueno, de hecho, la primera cosa que se pintaron en la Sorbona, ocupada en los cuadros era, la humanidad solo será feliz cuando el último capitalista sea ahorcado con las tripas del último burocrata. Y lo que, como atomizador en las pinturas, en los cuadros, fresco. Bueno, entonces, ellos anuncian eso y dicen, esto es insostenible y esta sociedad así como tal no puede funcionar, tiene que reventar. Lo habían anunciado en el año 60, 8 años antes. Por eso ese movimiento tiene tanta importancia porque cuando aparece los sectores más radicales dentro del estudiantado y dentro de los barrios y la clase obrera ilustrada, jóvenes y algunos, gente mayor, son situacionistas y adoptan muchas de las consignas, que luego las veremos en mayo del 68 como consignas. Hay una reflexión, pero además unos sucesos muy interesantes en este contexto, no solo del mayo francés, sino de lo que sucede en el mundo en paralelo, que es como el desmoronamiento de las vanguardias. Esta idea que había sido arrastrada durante mucho tiempo y que todavía hoy en día forma parte de los debates, era quién debe ser la vanguardia de la lucha revolucionaria, se desmorona en un momento en el que todo el mundo sale a la calle sin reivindicarse vanguardia de nada, sino salen los obreros, salen los estudiantes, y sale el que tenga mayor capacidad de desarrollo revolucionario, lo hace, pero no está nadie aspirando a ser la vanguardia de un proceso. Y pareciera que hay un clima de lo que ha sucedido antes y de lo que va a suceder después que confluye en esta misma situación, que no es ni siquiera acordado, acabemos con las vanguardias, sino que se da de facto de esta forma. Es verdad, eso es importantísimo. Yo creo que mayo del 68 marca, en el siglo XX, marca el fin del modelo leninista de partido, que es el que todos conocemos, que es el modelo de los partidos tradicionales, y el comienzo de los movimientos populares, de los movimientos sociales, de lo que es un movimiento general horizontal aglutinador, que ya no es el partido, sino el movimiento. Eso es verdad. Y las vanguardias, dejan de ser las vanguardias organizadas dentro de una ideología de un partido, y se convierte en las vanguardias los que van diciendo lo que está pasando. Es decir, es un eslogan de mayo del 68, ser vanguardia es ir al paso con la realidad. Y es la gente que está lleno del paso que se vuelve vanguardia. Pero mayo del 68 no tiene una vanguardia con nombre y apellido. Aparecen muchas mediáticamente, como el caso de Convenditi, que se vuelven notorios porque era alemán y judío, los expulsan de Francia y entonces todo el mundo, somos todos judíos alemanes. Pero no hay un liderazgo de partido, ni de ultraizquierda, ni de... Y de hecho, el partido de los trabajadores, entre comillas, en Francia, que es el Partido Comunista, traiciona a ese movimiento, se vuelve en contra de él, que es terrible. Uno de los momentos claves para Francia es cuando se discuten en la fábrica Renault de París, que es en Louis Biancourt, es la fábrica Renault más grande que todavía está en París. Cuando todavía hay fábricas de las ciudades, ahí van los jefes del Partido Comunista, Marché, y los sindicatos comunistas a decirle a los trabajadores, ya empezaron, ya el movimiento había avanzado un mes. Señores, todas las reivindicaciones que teníamos antes del mayo han sido conseguidas por el gobierno. Que no tienen el salario, la vacación, todo lo que ustedes pedían. Paramos la revolución. Y los trabajadores. Paramos esto y los trabajadores dijeron, no. Continuamos. Miren, no. Y cada uno de los tipos impresionante dijo, bueno, pero ¿qué es lo que quieren? La revolución. Eso fue el momento. Mira, en ese momento yo vi gente en la calle llorando, viejos comunistas, viejos anarquistas, viejos socialistas, llorando, porque decían, mira, se rompió finalmente. Nadie sabía lo que era la revolución, pero la gente que sabía que tenía que haber algo que... Un momento emocionante. Y además, ¿dónde se despierta la utopía de nuevo, no? Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando el mayo francés. Ya volvemos con más de este programa con Eduardo Rote. La vida se va. La vida huye. Los días pasan llenos de hastío. Partido de rojos, partido de grises. Nuestra revolución han traicionado. El trabajo mata, el trabajo paga. El tiempo se compra en el supermercado. El tiempo pagado no vuelve más. La juventud se muere en tiempo perdido. En los ojos, hechos para amar el amor, solo se refleja un mundo de objetos, sin sueños y sin realidad. Estamos condenados a las imágenes. Los fusilados, los harapientos, vienen a nosotros desde las profundidades del pasado. Nada ha cambiado. Todo comienza. Y todo termina en la violencia. Que ardan las madrigueras de curas, de mercaderes, de policías. En el viento que siembra la tormenta, se cosechan los días de alegría. Los fusiles que nos apuntan contra nuestros jefes se van a volver. También contra los dirigentes, el Estado y quienes se aprovechan de nuestros combates. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. En esta ocasión estamos conversando sobre el mayo francés. Nos acompaña Eduardo Rote. Estábamos hablando sobre todo lo que se cocina antes del mayo francés que impacta en las izquierdas. Si uno se pone a pensar, entre la revolución rusa y el mayo francés, hay la misma distancia que hay entre el mayo francés y nosotros. Pensándolo temporalmente y generacionalmente, han pasado un montón de cosas. 50 años entre la revolución más importante del siglo XX y han ido cambiando un montón de cosas. Hablábamos sobre el derrumbe de las vanguardias, pero también durante mucho tiempo se había mantenido esta visión ortodoxa de hay que transformar la base material y la superestructura. No es un problema central. Y aparece un debate sobre lo cultural. Aparece un debate sobre la revolución sexual. Se retoman en esta época figuras importantes como el propio Wilhelm Reich que había cambiado en la historia impacto en la revolución sexual y que es un tipo curioso porque mezcla marxismo con psicoanálisis y lo expulsan los marxistas por psicoanalistas y lo expulsan los psicoanalistas por marxistas. Lo comenta mucha gente. Pasaba como toda esta situación de transformación en lo que a la izquierda le importa, pero en lo que es realmente revolucionario también o en lo que mueve a esta nueva generación. Es verdad. Por cierto, Wilhelm Reich, yo me enteré de su existencia en mayo de 68 porque había gente que decía, había inscripciones en la universidad, en algunos sitios que decían que viva Wilhelm Reich, gran educador de la juventud. En el Instituto Pedagógico Nacional que lo ocupamos en un momento, había esa inscripción que decía ¿Quién es Wilhelm Reich? Pero no, ese es un alumno de Freud. Y efectivamente había la reivindicación por la lucha de género, la lucha sexual, que acuérdémonos que los 60 eran los años de la píldora anticonceptiva que había cambiado totalmente de la relación entre hombres y mujeres en la sociedad occidental. Y luego, además, eran una serie de reivindicaciones del tipo cultural. Pero hay una cosa muy importante que es dos cosas. Una, que es la crítica de la vida cotidiana. Porque hasta ahora había que conseguir el pan para los trabajadores, el carro, la casa, la comida. Pero la vida cotidiana como tal, no se toman en cuenta porque se suponía que la vida cotidiana era como era y punto. No. Y la gente empieza a criticarla. Y eso va unido a que por la primera vez los jóvenes que antes eran simplemente un anexo de la familia se convierten en una clase consumidora, empiezan a utilizarlo para que consuman. Y una vez que entran como consumidores en el mundo de la producción y del consumo, pues ya son sujetos. Y como son sujetos, actúan. Esas dos cosas van a cambiar. Exacto. Y la ultraizquierda, las izquierdas y la ultraizquierda, sean que se quedaron en el sitio, no lo vieron venir y cuando llegó hasta a veces no lo entendían y no lo veían. Fue una cosa así que los dejó en el descolocado, en neutro. Porque no entendían la profundidad del movimiento y la extensión del movimiento. ¿Por qué no el movimiento no se reivindica, no el movimiento no reivindicaba nada del pasado? Era una ruptura con el pasado, pero sí, hacía valer lo que eran las verdaderas ideas de la revolución, de la buena y vieja causa de la transformación. Y es la reaparición del ausente de la historia que habían dicho que había desaparecido que era el proletariado. El proletariado reentra en la historia en mayo del 68 y inmediatamente va a replicar en Praga la revolución en Checoslova que en todos lados. Y la parte estudiantil se mantiene, pero es la parte de los trabajadores la que va a, la irrupción de la clase obrera consciente la que va a modificar. Luego viene Italia, lo que va a pasar en Italia el año siguiente es la misma historia, se repite, lo que van el mayo rampante que es la repetición y en toda Europa. Es bien interesante como fenómeno. Por eso que mayo del 68 es un parte agua, un rayo que cambia la historia del mes y el 20 como tú lo dices. De hecho, digamos que parte agua es para la izquierda y por supuesto para el establishment. Incluso de Gaulle en un momento se escapa de Francia, todo está realmente preocupado con la situación y se esconde en Alemania, en fin, evidentemente todo el país estaba parado como decías anteriormente. Entonces lo que vemos en este contexto es que hay una crítica a la alienación, hay una crítica al capitalismo. Digamos que el elemento de la crítica a la alienación es como el elemento nuevo que va mano a mano con esa propuesta de una utopía porque la izquierda lo que estaba proponiendo era la toma de los medios de producción, lo que venía proponiendo la izquierda. Evidentemente necesario la toma de los medios de producción pero no estaba ese elemento de utopía, ese elemento de sueño y eso es lo que nos aterriza de nuevo el mayo francés a las revoluciones que evidentemente ese elemento de utopía y de sueño fue parte de la comuna de París y fue parte de todas las revoluciones pero la izquierda en aquel momento esclerótica había dejado ese elemento y nos lo aterrizan de nuevo. Si pudiésemos trabajar en eso y luego por allí vamos hacia el maoísmo que fue tan importante o el referente de la revolución cultural que fue tan importante como en aquel momento. Sobre la utopía en general efectivamente la izquierda tradicionalmente había estado luchando por las condiciones materiales de existencia es decir de la torta que el capitalismo produce hay una parte que se le da a los trabajadores entonces vamos a discutir los sindicatos y los partidos para que le den un poquito más de torta a los trabajadores el problema no es qué cantidad de torta le damos a los trabajadores el problema es de quién es el cumpleaños quién hizo la torta quién la transportó entonces esa historia de la ruptura con el concepto de la mejora material que le vamos a dar carrito y casita y no sé cuánto en España ahora hay un movimiento que es el movimiento por las casas porque allá no tienen misión vivienda y que la gente dice no tendrás casas en tu puta vida pero entonces luego la izquierda de ese movimiento dijo no tendrás vida en tu puta casa es decir es un problema no solamente de poseer los bienes materiales sino del uso que se les da y luego efectivamente esa entrada de la utopía que es la crítica de la vida cotidiana va a traer también una crítica de lo que es la tradición del análisis del capitalismo el problema del salario si vamos a seguir discutiendo eternamente qué cantidad de la plusvalía le vamos a dar al trabajador o qué momento los medios de producción van a ser propiedad de los trabajadores y se va a desatar la imaginación realmente libre de la creatividad porque en ese momento el arte también que era parte de la cultura mercantilista y tal se reivindica en el mayo 68 como que el arte debe ser hecho por todos que desaparezca el arte de los artistas individuales no que el arte se disuelva que la conciencia y la poesía sea general el arte es la calle la poesía es la calle la vida es la calle la revolución es la calle ese es un concepto nuevo que la gente no entendía el alcance pero que chocaba a los conservadores y de hecho asustaba lo que tú decías de gol se fue a Alemania a hablar con los generales para ver si íbamos a una guerra civil en la frontera suiza habían colas de 30 y 40 kilómetros de burgueses en carro huyendo para suiza porque se sentía que había una revolución no había tenido la sensación era que se había acabado el mundo no había autopistas no había empeaje no había nada era el país paralizado pero el país funcionaba ¿por qué funcionaba? porque los que producen todos los que dan la distribución todos son los acuérdense que Francia no es como un país como Venezuela en el cual importamos tanta comida ya se produce la comida que se come había de todo había de todo en la calle uno iba a buscar y se conseguía y me acuerdo ¿qué hacemos para imprimir eso? bueno vamos a una imprenta ocupada mira camaradas son muy sí vamos y los del imprenta ocupada decían la ponemos a trabajar para ustedes es decir que eso era como una especie de autogestión de comuna claro son como tiempos de derrumbe de cosas esta idea también porque uno piensa se derrumba también la contradicción aparente entre realidad e imaginación que es lo que habíamos venido hablando aparentemente la revolución y el socialismo era una cuestión de la realidad de las cosas tangibles y la imaginación era una cosa de las fantasías y se rompe esa supuesta contradicción entre imaginación y realidad y se rompe también la contradicción entre lo que supuestamente era puramente cultural y lo material y se puede tomar una fábrica y al mismo tiempo se puede hacer poesía y al mismo tiempo se puede demandar la creación de la imaginación y de la construcción y empieza como a tejerse esas dos dimensiones que habían sido como históricamente escindidas lo cultural lo material lo económico con lo creativo y se anclan ambas pero también es curioso en esta lectura cuando uno investiga cómo ha sido recibido cuál ha sido la recepción del mayo francés en el tiempo esa decisión vuelve porque el capitalismo y toda su dimensión cultural dice bueno está bien el mayo francés fue muy interesante pero lo que importa del mayo francés fue lo cultural y no lo material ellos vuelven a escindir otra vez y tú puedes encontrar cientos de relatos sobre el mayo francés en el que no se habla sobre la ocupación de fábricas en lo que no se habla sobre el impacto y la importancia de los trabajadores sino que apareciera es un movimiento solamente cultural de los estudiantes más cercano al movimiento hippie estadounidense que a otra cosa y se escinde de nuevo entonces volver a reunir encontrarnos con el mayo francés volver a reunir esos dos momentos que están juntos exacto ahora sigue escendido en los medios en la media hoy en día es la vuelta a eso pero no es solamente que uno que ocupar una fábrica y tomar los medios de producción y hacer poesía no no es que la poesía debe ser tomar los medios de producción es decir todo es un proceso decía Debor en su libro que es uno situacionista Guy Debor decía no se trata de la negación del estilo se trata del estilo de la negación es que se trata de que como negamos este mundo ahora sobre lo de los maoístas los maoístas representaban por el hecho de que no estaban con el partido comunista tradicional tan conservador y tan complaciente tenían una un aura de rebeldía bueno también también era el momento de la revolución cultural que no es poca cosa correcto y eso tuvo mucha influencia pero tuvo mucha influencia entre los estudiantes no en la clase trabajadora de hecho me acuerdo que cuando cuando en pleno mayo entre los primeros días estaba la revuelta las barricadas del 10 de mayo que la policía pasó toda la noche combatiendo ya es la crimen contra barricadas y barricadas y carros quemados bueno en ese mismo día salieron salieron los maoístas a convocar a una marcha contra la guerra en vietnam y la gente no miraba y le decía pero la gente le parecía que eso era exótico ya va pero estamos en este lío más importante no que la guerra en vietnam como tú vas a convocar porque ellos estaban dentro de su esquema antiimperialista chino de manera que eso fue no hubo ninguna organización en ese momento que entendiera y pudiera cooptar aprovechar recuperar el proceso por eso cuando el mes de mayo duró un mes y pico en junio comienza la represión la represión comienza la represión una represión relativamente moderada ya los movimientos como los maoístas desaparecen quedan dentro de su mismo rol antiimperialista contra los americanos pero ya no y no aprovechan tampoco nada de las enseñanzas de mayo 68 ahora mayo 68 va a transformar la sociedad francesa sí va a transformar las leyes por ejemplo hasta mayo 68 los gitanos tenían una carta antropométrica una cédula antropométrica tenían que estar con cuánto medía la cabeza había leyes en Francia que eran horribles había una ley que te metían presos y cantaban una canción anarquista se llamaba incitación a la anarquía que la habían pegado en el código penal a la ley crueldad con los niños e incitación a la anarquía cosas así que eran barbaridades que tenía Francia esas fueron transformadas la educación misma hubo cambios pero nada que ver con lo que se había reclamado en ese momento bueno sí y está toda una serie de reclamos evidentemente no hubo una ruptura no terminó no se construyó no se comenzó a caminar hacia el socialismo pero yo quería retomar entre uno de los grafitis de los slogans que fueron muy importantes en una forma de expresión fundamental en aquel momento como tú hablabas de las barricadas o sea que fue un ejercicio también en la forma en la que se expresan a menudo que se expresa en los medios de comunicación hoy o que se interpreta el mayo francés pues es que un poco de chicos y de chicas pues haciendo pintas en las paredes pero ese momento fue muy intenso fue un momento de barricadas fue un momento de quizás la última vez en que se dio una lucha de barricadas de calle después evidentemente son unos 100 años después de la un poco de menos de 100 años después de la comuna de París entonces entre todos los eslóganes hay uno que es levantar los adoquines para conseguir la playa tan hermoso porque además estaban literalmente levantando los adoquines los estudiantes y los vecinos del barrio latino levantaban los adoquines para defenderse y para construir sus barricadas entonces allí vemos esa poesía que está atravesada por la realidad y la realidad atravesada por la poesía esa inscripción Zule Pabella Plage bajo los adoquines la playa es de Cristian Sebastiani que era un miembro de la Internacional Situacionista bueno no conoce sus letras él fue el autor de uno de los más lindos era un poeta de los más hermosos porque efectivamente cuando ponen antes de poner los adoquines ponen arena para que cuando corren los carros las piedras se van acomodando y tú ves que se van adaptando al paso de los vehículos y quedan medio onduladas pero cuando tú quitas las adoquines queda la arena y mayo es el principio de las vacaciones entonces la gente y cuando escribió bajo las adoquines en la playa aquello era impresionante ahora la violencia de la gente la violencia en el sentido de la expresión yo llegué a París la primera noche y me acuerdo que salí del tren que era de los últimos que venían de Bruselas voy a cambiar francos belgas me dicen que no y tengo una caleta de seguridad de dólares quiero cambiar dólares me dicen que no cuando no te quieren cambiar dólares y no había nadie en la calle se oía un ruido muy lejano un rumor muy raro que luego era el rumor de la gente rompiendo los adoquines en la calle para sacar los adoquines y voy así caminando y lo primero que veo es una descripción en el rojo que dice el aburrimiento llora y así varias descripciones hasta que llegué y me encuentro me encuentro con no sé lo que ha pasado porque no era como ahora que uno tiene instantáneo era toda arena efectivamente árboles cortados y veo un hueco como si hubiera caído una bomba y digo oye tiraron una bomba que es esto era una boca de metro que la gente había roto todo para usar las herramientas yo veo que hay una escalera ah mire este es un metro era la gente roto todas las calles y eso va a transformar bueno quemaron y eso va a transformar la ciudad la ciudad misma París se puebla de nuevo de fuego de revolución de la comuna y eso es una cosa interesante ver como renacen la poesía y los recuerdos del pasado lo que habían creído agotado es maravilloso bueno vamos a seguir vamos a ir a un corte ahorita aquí en la escuela de cuadros estamos estudiando el mayo francés ya volvemos con más discusión con más debate aquí en este espacio con Eduardo Rote seguimos en escuela de cuadros estamos conversando sobre el mayo francés hay un tema importante que tiene que ver con esto que es la cuestión de cómo hablábamos de la recepción en el tiempo qué hace el capitalismo qué versiones se cuentan sobre esto y tiende a vaciarse tú mencionabas la cuestión de los adoquines y de la violencia tiende a vaciarse y a presentarse como movimientos inofensivos se rescata nada más una visión edulcorada podríamos decir de todo esto pero no solo existía una furia una rabia esta rabia contenida por la violencia del mismo capitalismo sino que además existía una intencionalidad en todo esto que tiene que ver con la cuestión de la violencia eso por un lado por otro estaba la cuestión de la reivindicación constante o de la crítica constante a la cuestión del consumo que tú lo has mencionado permanentemente y esta consigna del mayo francés que era proletario no es aquel es aquel que no tiene ningún control ningún poder sobre el control de su vida y que además lo sabe esta idea de que el debate no es que el proletario es el que consume más o el que consume menos sino tiene que ver con el control de la vida y en la conciencia de ese control como una transformación en la propia visión del proletariado sobre la base de la idea de que consumimos y que no consumimos en efecto la violencia la gente a veces nos presenta en el mayo francés como una especie de movimiento hippie de come flores los estudiantes mentira es un movimiento mucha pelea hubo miles de heridos varios muertos la policía en Europa no tiene la costumbre de disparar pero en ese momento hubo hasta gente herida muertos y mucha violencia estoy hablando de noches enteras que la policía tenía que tomar y tomar barricadas y perderlas y la gente tiraba a caliente de las calles incendiaban los vehículos era una cosa noche terrible la noche del 10 de mayo fue una noche impresionante si hubo violencia y la violencia es parte de lo que hace falta para poder que el movimiento pudiera seguir luego cuando el gobierno se dio cuenta que si seguía en ese plan de violencia y iba a producir una guerra civil se retrajo y permitió que se ocuparan hubo un periodo ahí como un mes en que la policía un poco desapareció y sobre el problema del consumo cuando esa gente que estaba en una sociedad Francia jamás había tenido mayores reservas de oro y la gente estaba bien se sentía que tenía el consumo era lo que se suponía que hacer tú consumes y en el mayo del 68 se decía la sociedad es una flor carnívora mientras más consume menos vives que es verdad entonces y lo vemos muchas veces gente que cree que lo que la gente quiere que es verdad que lo quiere es comida educación salud pero decía Marx la dignidad es más importante para el trabajador que el pan que lo vimos aquí cuando en Venezuela cuando en el 2002 después de que una señora dijo en la calle y me asombré dijo con hambre y sin empleo con Chávez me arresté ¿por qué? porque Chávez lo había hecho otra vez visible y había dado dignidad y que es un poco eso es como si el marido que dice ay pero yo no entiendo le di de todo le di casa le di carro le di todo y me puso los cachos pero bueno si es que el problema no es que tú le des que le des cosas materiales el problema es que es lo que que es lo que realmente la gente desea en la vida y eso está planteado y sigue planteado y sigue planteado en todos lados permanentemente que es lo que la gente quiere cuando le preguntan ¿qué es lo que quieren hacer? todo ¿qué quieren? la revolución la revolución ahora eso eso es una cosa curiosa que en los momentos en que hay situaciones estables tranquilas y viene un golpe de la extrema derecha un ataque de la derecha del imperio se activan las la creatividad de la gente la gente se vuelve se entusiasma el látigo de la contrarrevolución que decía otro y eso es uno ve eso ese ejercicio pero a veces pareciera que las vanguardias gubernamentales o no de la izquierda le tuvieran miedo a la creatividad popular así que en vez de desatar eso tratan de sí, cómo no vamos a aplacar vamos a repartir más la torta no, no el problema no es repartir mejores pedazos de la torta el problema es de quién es el cumpleaños fíjate que en ese miedo que evidentemente tenía la clase dominante pero que también se expresó en la acción del partido comunista francés incluso de los sindicatos el partido comunista francés abiertamente no participó y los sindicatos estuvieron allí como medio 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 tibios negociando con el gobierno y al final presentan estas propuestas y los trabajadores que ya en ese momento eran 10 millones posiblemente de trabajadores en huelga pues dicen no entonces allí tenemos esa esas afinidades esos afectos esa participación conjunta recuerdo que un trabajador de Renault dice que los partidos no les respetan se refiere al partido comunista no les respetan los sindicatos pero con los estudiantes sí y allí vamos viendo entonces cómo se va cosiendo esa unidad ese bloque y vamos a tomar un par de un par de lemas un par de consignas que son digamos que podrían estar dentro de la tradición más clásica marxista y que nos llevan a la interpretación de clase bastante ajena a ese consumo del mayo francés una de ellas sería la abolición de la sociedad de clases una pinta o un eslogan otro todo el poder a los consejos de trabajadores pues allí entonces vamos viendo ese ejercicio que va mano a mano con otros más poéticos y más utópicos como el no trabajar jamás o bueno o toda la imaginación al poder es verdad esa es la tradición clásica revolucionaria proletaria se manifiesta en eso todo el poder a los consejos de trabajadores que sigue siendo hoy en día haya cambiado lo que haya cambiado sigue siendo una consigna válida todo el poder a los trabajadores a los que producen para poder lograr lo que se planteaba también abolir el salariado abolir el sistema salarial en el cual se produce plusvalía y la plusvalía se reparte uno la reparte según acciones otro la reparte según funciones hay los capitalistas tradicionales hay los cuadros burócratas en fin todo ese proceso que hace que no terminemos de llegar nunca a la clase obrera y siempre nos ofrecen un poquito más de la tonta ahora mayo 68 corta con eso y rompe rompe con el mito del consumo rompe con el mito de la felicidad dentro del capitalismo ahora después de mayo 68 el estado recupera nos da una imagen edulcorada dulcita de mayo 68 y termina y la generación de mayo 68 en Francia derrotada porque fue derrotada salvo algunas recepciones se conforma eso y empieza a vivir de las glorias de mayo 68 en Francia hoy en día decir ese es un 68 eso es un tipo es peyorativo ese es un 68 porque se burlan se burlan de los que fueron de 68 que dicen yo tuve un 68 ay que hiciste gafo y después que hiciste eso ya pasó y después curiosamente lo mismo que pasa en España con las generaciones nuevas los hijos de esa generación del 68 como los hijos de los de la guerra civil no hicieron nada pero los nietos son los que están actuando los nietos en Francia hoy en día son los que están en la revuelta y se burlan de los de mayo 68 y los chalecos amarillos en Francia ahora que son las terceras no las segundas eso es bien interesante y mayo 68 pasará a la historia y ya está en la historia como el momento en que se parte la historia porque aparece de nuevo el ausente el que estaba muerto y no estaba muerto estaba de parada era el proletariado la clase obrera consciente que quiere cambiar el mundo hay una cuestión también con este suceso que tiene que ver con qué pasa después de que las revoluciones fracasan por las razones por las que esto suceda que tiene que ver cómo el capitalismo metaboliza lo que puede subsume lo que puede y se transforma y aprende también tiene esa capacidad un poco maravillosa no admirable pero de subsumir y de transformarse y va a incorporar todo un conjunto de demandas más o menos culturales hay algunos teóricos que analizan esta idea de cómo el capitalismo se transforma a partir de subsumir toda la cierta crítica al consumismo y decir bueno ahora el consumo que es Starbucks y todas estas culturas de consume y vive mejor consume y ayuda a la gente es decir todo el consumo ético es subsumir demandas y transformarte en lo posible pero entonces sobre la base de eso uno piensa también bueno ellos subsumen y se roban lo que les interesa y transforman bueno cómo nosotros estos procesos incorporamos también vemos lo que hay que ver nos traemos para nuestra época lo importante y seguimos levantando banderas y transformando sobre la base de una experiencia histórica que dice bueno esto es lo que hay que mirar ahí donde nos están viendo los demás para poder seguir avanzando exacto tú sabes que hay una cosa en el secreto militarmente hablando el mantenimiento del secreto tiene dos posibilidades una es el silencio no existe de qué cómo cuándo quién y la otra es la intoxicación que es la abundancia de datos 10 mil cosas el secreto es sobre una historia de una moto 18 mil bandas sobre moto 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 que tú no sabes más y hay todo lo que tú quieras saber sobre las motos están ahí y no entiendes qué pasó con esa moto las dos intoxicación y silencio en el capitalismo es lo mismo primero el silencio silencio hasta que se puede cuando no se puede más intoxicación yo recuerdo que en los años 60 bueno yo una vez estuve traduciendo puse a traducir como la historia capital de Rosa Luxemburgo porque no había ni una edición de nada no había ediciones de nada lo que eran los escritos salvo las publicaciones soviéticas del Moscú los escritos de la izquierda de todo lo que no fuera aprobado por comunistas de Rusia eso no existía no había trozos que no había nada bueno y de repente hoy en día hay todo lo que tú quieras en internet tú encuentras todo pero absolutamente todo pero el efecto es el mismo no cambia nada no cambia nada porque son las dos maneras de mantener en secreto la verdadera historia que es la revolución Eduardo estamos hablando de ese momento en el cual bueno una enorme una gran huelga quizás la más bueno la huelga más grande de la historia de Francia indudablemente ¿no? estamos hablando sin sindicatos sin sindicatos por supuesto estamos hablando también de un momento en el que toda Europa y bueno y América Latina bueno en muchas universidades en América Latina fueron tomadas y fueron ocupadas por la policía incluyendo en Venezuela ¿verdad? hubieron toques de queda a nivel continental bueno hablabas de la de la primavera de Praga o sea ese momento en el que los jóvenes y la izquierda en Checoslovaquia dice si vamos por el socialismo pero un socialismo en el que participemos todos ¿no? un socialismo más democrático entonces estamos hablando de un momento importante y para y posteriormente tú vienes hablando de esa cuestión del consumo de un consumo en el que por ejemplo pues se limita al mayo francés a las libertades individualidades individuales y sexuales o se centran los individuos en esas figuras que fueron muy públicas o bueno o se centra en todos los aspectos culturales y de la producción artística que indudablemente fueron muy importantes entonces ¿cuáles serían los elementos que como en este contexto en la escuela de cuadros que es un contexto en el que estudiamos la teoría marxista y la teoría en general la teoría revolucionaria ¿cuáles son los elementos fundamentales que nos llevamos que nos arrastramos en nuestra propia construcción de una utopía? Lo que vuelve a repetirse y queda claro es que efectivamente la referencia original es el manifiesto comunista donde está definido si no se quiere A, B, C lo que está planteando la sociedad lo demás han sido simplemente las variaciones las mejoras del capitalismo para su control y su dominio los diversos sistemas de recuperación de todo pero desde el punto de vista de la que es la tradición de clase hay que entender que el proceso es único y es el mismo porque las protagonistas los que están montados en el ring peleando son los mismos que es la burguesía y el capitalismo con los trabajadores esos son los mismos ahora hace poco hubo un movimiento más grande político de izquierda de Estados Unidos que fue Occupy Wall Street que si lo han silenciado ya no se habla de eso pero fue un paraliso dos puertos murió miles de personas bueno y cuando le preguntaban a la gente de Occupy Wall Street ustedes son se inspiran en la primavera de Prague en la primavera árabe no sé qué dijeron no nosotros nos inspiramos en mayo 68 en los situacionistas tú dices oye vale mírame a estos señores unos gringos americanos que no tienen nada que ver con la cultura europea aparece de repente porque es el mismo movimiento el viejo topo de la revolución que va acabando por debajo y que levanta cuando nadie lo espera y que está en todos lados está en todos lados no solamente dentro de la sociedad también dentro de los procesos que estamos viviendo siempre está ahí afortunadamente porque si no el día que se acabe estamos muertos bueno Eduardo muchísimas gracias hemos llegado al final del programa este programa en el que hemos estado estudiando ese gran acontecimiento de la izquierda mundial de la clase trabajadora mundial que fue el mayo francés insertado en un contexto internacional de resistencia y de luchas ese momento en el cual pues las utopías florecen de nuevo y bueno quería leer un par de eslogans de aquel momento un par de eslogans que nos parecen importantes la imaginación al poder seamos realistas soñemos lo imposible tú lo mencionabas anteriormente o está prohibido prohibir esos son algunos de los eslogans que escribieron los obreros y los estudiantes y las estudiantes en París y que hoy nos convocan también a la revolución esa revolución concretamente la del 68 que llama a ser una crítica a la alienación pero que también es en sí una crítica al sistema capitalista hemos llegado al final del programa de nuevo gracias a Eduardo y a Manuel gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión que hacen posible este espacio recuerden que Escuela de Cuadros se transmite por Vive y también por Alba TV y que pueden descargar nuestros programas los programas de Escuela de Cuadros en YouTube buscan Escuela de Cuadros y allí consiguen todos los programas y también los textos y temas o sea digamos que referencias textuales para acompañar pues los programas con la lectura que es precisamente a lo que convocamos en Escuela de Cuadros Escuela de Cuadros es un abre boca para la formación para el estudio y para la revolución un aporte para la revolución entonces en YouTube pueden descargar los programas también pueden en Twitter seguirnos allí pues les mantenemos al día de todas nuestras producciones nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!